A ver, los interrumpo dos segundos también, porque son los amigos, con ellos se hizo el leo que conocemos hoy en día. ¿Se puede decir así? Estamos con los compañeros del 87 de Newells, de Leo Messi, buenas noches. ¡Qué fachas! ¡Qué lindo! Buenas noches, bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Franco. Sí, bueno, compartimos de los 5, 6 años hasta los 13 que se fue de Newells en el complejo Malvinas. Y bueno, un rato también, unos años en Bellavista. Bien, todos amigos de esos años. A ver, ¿se esperaban el llamado? ¿Se siguen hablando con él cotidianamente o por lo menos una vez por mes? ¿Hablan, charlan con la pulga? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tenemos un grupo de WhatsApp y, bueno, por ahí lo vimos antes de la fiesta y nos comentó el casamiento, pero la verdad que cuando llegó la invitación fue una alegría enorme para nosotros. La pregunta es, ¿cómo se llama el grupo de WhatsApp? Acá tenemos el encargado del nombre, Juan Cruz. Juan Cruz está con las redes. ¿Qué tal, Juan Cruz? ¿Cómo te va? ¿Para qué está hablando justo por teléfono? ¿Qué tal, Juan Cruz Leguizamón? ¿Qué tal? Buenas noches. No, me mandan a preguntarte a vos cuál es el nombre del grupo de WhatsApp que tienen con la pulga. ¿Se puede decir o se puede decir? Sí, sí, pero queda medio soberbio. ¿Por qué? No, no, dígalo, dígalo. El Barca no, la 87. El Barca no, la 87. ¿Está bien? No, está bien, tiene un vela por ahí. Ganamos todo también. Es una buena categoría, ¿no? ¿Y en qué año se fue o en qué año lo dejaron de ver a Ligo y después lo volvieron a ver? 2000, 2001, más o menos. ¿Y después lo siguieron viendo, digamos, cuando empezó a ver a Rosario, ¿lo seguían encontrando? ¿O se cortó un poco la onda y fue por Facebook, por las redes o por WhatsApp, quiero decir? Lo que pasa es que justo cuando él se va empezaron a aparecer todo el tema de las redes sociales. Recién salía Menzi, ya me acuerdo, y bueno, nos manteníamos en contacto por ahí. ¿Se armó un picadito previo al casamiento o se espera para mañana algún partidito entre ustedes? No tienen miedo, me parece. No, estoy parado, entonces por ahí se achican un poco. Yo creo que sí, capaz que lo agarran medio cansado mañana. Bueno, pero ya se sabe que seguramente juega enganche y se van distribuyendo la cancha. Se conocen hace mucho y me imagino la emoción de que se case un amigo, que se case la pulga justamente. ¿Y cómo se llevan con todo esto? Con todo este revuelo de gente, también con figuras que son colegas de ustedes, o en algún momento no fueron, como los que veíamos recién, Carles Puyol, Xavi, también Lucho Suárez que todavía no salió, pero andan por ahí. ¿Se encontraron, lo vieron, hablan con ellos? Recién llegamos, subimos, empezó a venir Shakira. ¿Qué tal Shakira? Ah, bueno. Muy linda, te voy a decir que es muy linda. No esperaba menos, te voy a decir. No, no, la verdad que es muy linda. ¿Cómo está vestida, preguntarle? No, bueno, contento, uno no toma dimensión hasta que bueno, que está acá y... Pará. Es ex jugadora de fútbol, te tengo que preguntar cómo está vestida, porque me lo pregunta Giselle, ¿cómo está vestida Shakira? Shakira tiene un trajecito negro con algunas transparencias. Muy bien. ¿Y Piqué, Shakira, estaba ahí al lado, Piqué? Sí, es muy alto, por eso no nos hacemos los boludos. No, no, de lejos. Con la duda, con la duda. Bueno, a bailar, a pasarle bien, todavía no se casaron. Todavía no se casaron. Viene demorado el asunto, ¿qué está haciendo? No sé, arriba, peinándose. Usted le manda mensajes y dice, pulga, che, apurate, dale, estamos acá abajo. De todas esas cosas, si es un pibe normal, nosotros hablamos, cómo volar con tu familia. Bien, bueno. Gracias.